El Gamescom se realiza cada año en la ciudad de Colonia, Alemania, y es considerada la feria más grande de videojuegos del mundo. Y es que más de 275 mil personas visitan el Centro de Convenciones de Colmes para poder probar los títulos más esperados de la industria. Así que aquí te resumimos los anuncios más importantes del Gamescom 2014. Para comenzar, Assassin's Creed Unity nos sigue sorprendiendo y esta vez pudimos ver cómo el protagonista puede trepar la majestuosa Catedral de Notre Dame en París para eliminar a sus objetivos sigilosamente. Call of Duty Advanced Warfare mostró su modo multiplayer y sorprendió a muchos por su rapidez y su aspecto futurista, generando sentimientos encontrados entre los fanáticos de la serie. Además, se mostró una edición especial del Xbox One con un disco duro de un terabyte. El estudio responsable de Max Payne y Alan Wake mostró por fin un video con el gameplay del esperado Quantum Break. En esta demo se mostró cómo el personaje principal podrá manipular el tiempo de múltiples maneras y deberá cuidarse de los soldados especiales que lo están buscando. Por su lado, Halo 5 anunció que su versión beta estará disponible en diciembre de este año y al mismo tiempo se lanzará un canal dedicado para obtener todas las noticias del universo Halo en un solo lugar llamado Halo Channel. Durante su conferencia, Microsoft hizo el polémico anuncio de que el nuevo juego de Tomb Raider llegará en exclusiva para Xbox One en las fiestas navideñas del 2015. Sin embargo, después de varias entrevistas, se aclaró que solo sería una exclusiva temporal, ya que el juego llegaría a PC y PlayStation 4 poco tiempo después. Sony, por su parte, mostró muchos trailers de sus títulos más esperados. The Order, 1886, reveló que podremos usar varias armas secretas creadas por el famoso inventor Nikola Tesla. DriveClub te permitirá acumular puntos y compartirlos al instante con tus amigos. LittleBigPlanet 3 asegura divertir a toda la familia. Y Bloodborne promete satisfacer a los fans de los juegos de Dark Souls con su exigente y sangrienta campaña. Por otro lado, también se anunció que el galardonado juego Journey será adaptado para la PlayStation 4. Lo mismo va para el innovador Tearway, cuya nueva versión aprovechará las capacidades del control DualShock 4 y podrá ser disfrutado en pantallas más grandes. Destiny rompió récords de pre-órdenes y se perfila como uno de los mejores juegos del año. Y atentos, porque se espera que este nuevo juego de Bungie dure unos 10 años. Además, Metal Gear Solid V mostró que la caja para esconderse está de vuelta y podrás usar sus nuevos trucos para distraer a los guardias. Otro importante dato es que el juego se lanzará en PC a través de Steam, además de las versiones para consolas. No obstante, el anuncio más sorpresivo fue el misterioso P.T., siglas de Playable Teaser, una demo tan escalofriante que muchos no han podido terminarla. La sorpresa al final de esta experiencia era el primer tráiler del nuevo Silent Hill, dirigido por el mismísimo Hideo Kojima y el reconocido director Guillermo del Toro. Ambos realizadores han prometido que este juego hará que arruines tus pantalones del miedo. Pero lo que más destacó de las conferencias fueron los numerosos anuncios de juegos independientes. Más de una docena de nuevas franquicias, de las cuales sobresalieron títulos como Rhyme, un hermoso juego creado por un estudio español que ha empleado para esto el Unreal Engine 4. Y Wild, el nuevo proyecto online del creador de Rain Man en el que tendrás que sobrevivir en un salvaje mundo prehistórico. Por su parte, Blizzard anunció oficialmente la nueva expansión de World of Warcraft y, como siempre, nos deleitó con una impresionante cinemática que, al parecer, creará una nueva línea de tiempo en el universo de Warcraft. Hablando de cinemáticas, no te puedes perder los nuevos trailers del adrenalínico Titanfall. El escalofriante Alien Isolation, que tendrá de protagonista nada menos que a la hija de Ellen Ripley. Y el nuevo juego online de los creadores de Mass Effect, llamado Shadow Realms. Otros títulos que se lucieron en la convención fueron Battlefield Heartline con su modo historia, Far Cry 4, The Witcher 3, The Island 2, Until Dawn, Sunset Overdrive, y Shadow of Mordor. Como hemos visto en el Gamescom 2014, los próximos meses van a estar llenos de increíbles títulos. Así que pásales la voz a tus amigos y prepárate para la diversión.